Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Moneca Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una caballa al horno con ajo y pimentón. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar la caballa al horno con ajo y pimentón. Es una receta que podemos utilizar prácticamente para todos los pescados azules, porque los pescados azules son más ricos en grasa y tienen esa característica especial de que son los pescados que nos aportan principalmente los ácidos grasos omega 3, que son unos ácidos grasos esenciales, esto quiere decir que debemos obtenerlos a través de la dieta. Y la principal fuente de ácidos grasos omega 3 son los pescados azules. Hay otras fuentes alimentarias de ácidos grasos omega 3, en este caso de origen vegetal, a través de las semillas de lino, las semillas de chía y también los frutos secos. ¿Qué ocurre? Que es menos biodisponible, es decir, nuestro cuerpo los utiliza peor, por decirlo de una manera sencilla. Por eso es muy recomendable el consumo frecuente de pescado azul en la dieta. ¿Qué nos dicen las recomendaciones habituales? Pues que al menos tenemos que incluir pescado azul dos veces a la semana para conseguir cubrir los requerimientos de ácidos grasos omega 3, que son tan importantes como que participan en las membranas de todas nuestras células. Además tienen un efecto antiinflamatorio. ¿Cómo? Pues porque permiten que esas membranas funcionen mejor, tanto dejando entrar los nutrientes al interior de la célula, como el oxígeno, y dejando salir fácilmente las sustancias de desecho de la célula. Una vez que se obtiene, es como si fuese una minifábrica, una vez que se obtiene la energía, hay cosas que sobran y que hay que eliminar. Si no pueden salir fuera de la célula, ¿qué ocurre? Que nos estropean las células. Se van acumulando y acaban por estropear el funcionamiento de esa célula. ¿De qué sustancias de desecho estoy hablando? De los radicales libres, algo que todos creo que asociamos también al envejecimiento celular. Así que para que os lo toméis muy en serio, los ácidos grasos omega 3 son imprescindibles para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Y os vuelvo a recordar, principal fuente alimentaria de los ácidos grasos omega 3 sería el pescado azul. Y la caballa que voy a enseñaros a preparar yo es uno de los pescados azules, en este caso de pequeño tamaño, que se recomienda incluir en la dieta. Los pescados azules de gran tamaño, cuando hablo de gran tamaño me refiero a muy grandes, es decir, aquellos que ya encontramos troceados o fileteados en la pescadería, que muy pocas veces los vemos enteros, no se recomienda su consumo de manera habitual, aunque sean azules y aunque tengan ácidos grasos omega 3, porque también acumulan otro compuesto que es perjudicial para nuestro cuerpo, que es el mercurio, que es un contaminante habitual de casi todos los mares. Cuanto más pequeño es el pescadito, menos cantidad de mercurio ha podido acumular porque ha vivido menos tiempo. Y se acumula casualmente también en la grasa. Aquí tengo hoy dos caballitas pequeñitas, que os voy a enseñar las características principales para que las reconozcáis. Bueno, no tienen ya la cabeza porque las tengo limpias, pero una de las cosas más características es que no tienen escamas y tienen este dibujo, bueno, son como atigradas y tornasoladas. No sé si el tornasolado se aprecia muy bien, pero cuando están recién pescadas tienen un color azulado, verdoso, precioso. Y esta cola en punta, en triángulo, es muy característica de los pescados azules. Hoy las tengo abiertas para asar, así que las vamos a llevar al horno, que como os he dicho es uno de los electrodomésticos más fáciles de utilizar para cocinar el pescado porque cocina solo. Así que colocamos las caballas ya abiertas en una fuente de horno. Las encajamos así una para cada lado y así ahorramos también mucho espacio. Podríamos cortarles también la cola, pero hoy os la quería enseñar. Mientras precalentamos el horno a unos 180 grados, vamos a ir preparando una picadita que le vamos a echar por encima a la caballa para hornearla. Esto sería similar a cuando preparamos, por ejemplo, un refrito de ajos con pimentón para echar por encima después de hornear. ¿Qué ocurre? Pues que así nos ahorramos un paso y tenemos todo en el mismo momento. Y además, bueno, pues vamos a ver cómo se impregna mucho más del sabor la cabaña. Así que en primer lugar, dos dientes de ajo. Le vamos a añadir también al procesador de alimentos media cucharita de pimentón que le va a dar muchísimo color y también un sabor delicioso. Es una de esas especias que nos animan a la vista la mayoría de los platos en los que la utilizamos. Voy a utilizar también un cuarto de cucharita de sal. A los pescados azules en general no les hace falta añadirles mucha cantidad de sal porque ya ellos mismos de por sí tienen un sabor intenso a amar. Y ahora, para hacer la mezcla, bueno, para que me quede un poquito más emulsionada, pues vamos a utilizar dos cucharadas soperas de aceite de oliva. Y ahora ya no tenemos nada más que picar. ¿Qué nos queremos evitar este paso? Pues picamos con el cuchillo muy chiquitín el ajo y vamos añadiendo todo por encima de las caballas. Le damos a la batidora hasta que el ajo esté picadito. Nada, cuatro o cinco toques de la batidora lo tenemos ya listo. Así que, a ver, puedo abrir, que me resbala la mano y os lo enseño. Y aquí tendríamos lo que vamos a echar por encima del pescado. Ya solo nos queda echar por encima del pescado esta mezcla que hemos hecho con el ajo, el pimentón y el aceite. Bueno, la sal. Ya tiene todos los ingredientes necesarios para poderle darle, bueno, pues un sabor delicioso. Así que una vez que los tenemos bien untaditos, no tenemos más que llevarlos al horno, que como os he dicho, lo tenemos que tener precalentado a 180 grados y lo dejaremos aproximadamente unos 10 minutos. Y digo aproximadamente, porque el tiempo dependerá evidentemente del tamaño del pescado. Y en apenas 10 o 15 minutos tenemos el pescado terminado y listo para comer. Y ahora os voy a dar un truquito por si os sobra caballa, que a veces me preguntáis ¿y qué hago con las sobras? o con lo que no he terminado de comer el día que he preparado, por ejemplo, en este caso, la caballa. Bueno, pues la caballa fría de la nevera es buenísima para utilizarla en ensalada, como si fuese el atún en conserva. Exactamente igual. Da igual cómo la hayamos preparado. En este caso, ese aliño, ese aderezo con el ajo, el pimentón y el aceite pues le va a dar un sabor especial que os aseguro que está riquísimo en ensalada. De hecho, hay muchas veces, en mi casa, por ejemplo, pensamos en que nos queden sobras de algún alimento para después reutilizarlo. Y esto nos suele pasar muchas veces con el pollo, por ejemplo, que luego nos sirve para hacer caldo con la carcasa y la pechuga que a veces se queda un poco más seca en el horno para picarla y hacer una ensalada o en el caso de la caballa, del salmón o del atún, cuando lo preparamos al horno, el resto, lo que nos sobra, también va seguro a una ensalada o bien para cenar por la noche o al día siguiente. Y es una forma de reutilizar todas aquellas sobras, por ejemplo, del pescado que se conserva mal. Os recuerdo también que los pescados de pesca natural, es decir, que no sean de piscicultura, se deben congelar al menos durante cinco días para evitar el riesgo de anisakis. Durante esos cinco días se muere el anisakis y ya no tenemos riesgo. En el caso contrario, si no congelamos, tenemos que alcanzar al mínimo los 70 grados en el centro del alimento durante un minuto. Y esto, en el caso de los pescados, a veces puede ocasionar que se nos queden un poco resecos. Así que mejor congelación previa antes de cocinarlos. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que tenéis también activo en el botón unirse, ser miembros del canal. Podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!